Muy buenas, pues hoy tiene que grabar este vídeo, tengo que grabar este vídeo, voy a grabar este vídeo, pero estoy sudando mucho, hace muchísima calor, hace, en realidad hace 34 grados, pero la sensación térmica es de infierno. Así que, siento que me tengáis que ver de esta guisa, sé que es vuestra ilusión, no es que era un gordo sudando, pero vamos a hacer el vídeo. Este, os lo voy a contar mientras que le quito las malas hierbas, así voy a aprovechar todo el tiempo, que hoy voy un poquillo acelerado. Este es un Banjang que me encanta, este Banjang empezó siendo un ficus comercial, empezó siendo un ficus, un seto grande, enorme. Que el compañero José Ramón Lillo, junto con unos, un grupo de amigos, no recuerdo bien, es que no quiero meter la pata. Pero no, creo, no sé si eran socios de la Asociación Valenciana de Bonsai, o porque son, José Ramón Lillo es el presidente de la Asociación de Bonsai, de la Asociación Valenciana. Entonces, bueno, yo sé que este árbol es suyo, era suyo, se lo compré yo, pero sé que lo trabajaron entre unos cuantos. No quiero quitarle el mérito a nadie, pero como no sé bien la historia, pues, lo trabajó José Ramón Lillo con unos amigos. Lo digo porque al César, lo que es el César, yo cuando hago un trabajo y me gusta, lo comparto, pero este trabajo en realidad no es mío. La evolución de este árbol empieza hace unos cuantos años y yo lo único que he hecho, lo que veis ahora mismo, es abrir la ramificación y estructurarlo un poco, aparte de trasplantarlo a esta maceta. El árbol ya tenía estas ramas y estaba todo más o menos así. De todas formas, podéis pasaros por... Bueno, ahora cuando grabe el vídeo... Bueno, Dios mío, qué pedazo de raíz. Ahora cuando termine el vídeo, cuando lo edite y lo publique, os pondré en Facebook el enlace para que veáis la evolución de este árbol, que es impresionante. Es impresionante. Es muy grande, es muy espectacular, es muy majestuoso y tiene un gran futuro por delante. Lo que pasa es que este año, el invierno ha castigado mucho a mis árboles y este pobre tenía las hojas horrorosas. Y bueno, lo defolié en su momento, hace poquito, relativamente poco y está brotando con muchísima fuerza. Tengo ya que ponerle una buena dosis de abono. El sustrato está un poco compacto, pese a ser a cada maikirio. Muchas veces, y eso me lo habéis preguntado muchas veces, pasa cuando abonamos que se forma como una costra por encima del sustrato. Eso es muy sencillo, eso cogeis la kuma de, cogeis el rastrillito, rastrilláis un poco por encima y fin del problema, no hay más. Bueno, pues, aunque había prometido vídeos diarios de bonsai hoy, hemos tenido aquí un problemón, problemón. Y es que el viernes, hoy es martes, el viernes nos quedamos sin agua. O sea, nos quedamos sin agua, esto es agua de pozo, entonces la bomba del pozo se estropeó. Resulta que el pozo es un pozo de estos inyectados, que no es un pozo artesano. Entonces, llevo desde ayer cavando, buscando dónde está el pozo. Incluso he contactado al anterior propietario de la finca para que me dijeran dónde está el pozo, para cavar sobre el seguro. Y llevamos cuatro personas aquí ya cavando, yo que sé, el tiempo. Tenemos aquí hecho un destrozo. Una de las pocas zonas donde tenía el jardín en condiciones, el césped en condiciones, está totalmente levantado, las mangueras, los cables corrugados. Y no encontramos el pozo, así que mañana voy, estoy agotado. Mañana voy a intentar que el antiguo propietario de la finca venga aquí y me diga exactamente dónde está el pozo. O lo amarro. Y no dejo que salga hasta que lo encuentre. Así que, se me ha hecho tardísimo. Yo normalmente a las seis de la tarde me voy. Que es ahora la hora que termino los albañiles. Y mirad la hora que es. Y acabo de terminar de cavar sin encontrar el pozo. Así que, lo siento, vidas mías, estoy agotado. Y me voy ya para casa. Así que mañana me voy a poner manos a la obra con este ficus. Ficusazo. Y haré también, para compensar, un pequeño ficus en cascada que tengo ahí a media. Así que mañana, doble vídeo, para compensar lo que ha pasado hoy que es un poco innombrable. Os voy a enseñar el destrozo, por si alguien piensa que esto es una excusa. Y con esto me despido. Esto era una zona jardinada muy bonita, muy verde, llena de vida. Y fijaos como está todo. Todo cavando, 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 buscando el pozo. Y el pozo no aparece con las indicaciones que me ha dado el antiguo propietario. Pero, por aquí van los tubos corrugados. Hemos conseguido localizar una goma. La goma alimenta esta tubería de aquí. Pero seguimos sin encontrar el pozo. Así que mañana intentaré que venga el propietario. Y a ver si encontramos por fin el pozo. Un abrazo, suavito, que estoy hecho polvo. Mira que lástima de mi yuca. Y hasta el próximo vídeo.